Amigos de Aden Informativo nos encontramos a las afueras de un predio que hace esquina un camino comunal y la carretera de acceso a la principal a San Antonio Calichar en Apaseo del Alto a un par de kilómetros de límite con el estado de Querétaro y donde se realiza una diligencia de manera conjunta entre la Procuraduría de Guanajuato y la Fiscalía General de Querétaro donde se busca el cuerpo de una persona que presuntamente fue privada de su libertad. Se hace ya el trabajo con una retroscabadora que hace unos instantes acaba de terminar detenido a la marcha y bueno se busca el cuerpo de esta persona que presuntamente fue privada de su libertad. Hay elementos de ambas agencias de investigación con tanto la Fiscalía como la Procuraduría de Guanajuato y algunos elementos policíacos del estado de ambas entidades. Hasta el momento es la información que tenemos y esperamos contar con mayor información en los momentos más. Los invitamos a ver esta información en nuestro portal de noticias www.adeninformativo.mx Muy buenas tardes.